Hola a todos, bienvenidos a mi canal y un nuevo capítulo del Ringworld en el modo Zombieland ya sabéis el modo de los zombies y de hecho los tenemos por aquí dando vueltas os cuento respecto al avance que he hecho fuera de cámara pues simplemente, bueno, pues veis que he ampliado la cocina, que creo que eso no estaba antes he hecho una habitación nueva para tener ya investigación tener algo de sastrería para ir haciendo abrigos para el invierno y también algo de cantería para ir haciendo piedras para poder hacer puertas más fuertes que los zombies no me las tienen tan fácilmente podía hacer muros y ya está, pero siempre es útil ir saliendo de vez en cuando también he conectado los dormitorios para hacer luego el tema de la calefacción en invierno he ampliado algunos pasillos, he puesto algunas luces y ya como ha sido el ala de calor, pues ya no están durmiendo en el frigorífico y mis cultivos ya van creciendo, porque antes con tanto calor pues no crecían porque estoy bastante justo de comida, he hecho algún cultivo más y bueno, pues aparte de eso ha venido por aquí alguien a verme había por aquí este que me estaba atacando, se supone que me ataca pero está enfrentándose a los zombies, no sé qué va, qué viene, qué hace ah, está matando zombies ahí entretenido bueno, bueno, ya si quiere ya llegará voy a intentar cogerlo prisionero, pero bueno, si sobrevive que yo creo que sé que sobrevive ya donde está al ataque este que está haciendo pues ya me llegará y ya me posicionaré detrás de mis defensas y le pegaré un tiro para no arriesgarme mucho de momento está ahí a lo suyo, matando zombies, haciéndome el trabajo así que, bueno, está y de hecho se le da bastante bien, no sé qué arma llevará el personaje no tiene mucho tiro, pero la verdad es que pega bien y sí, es verdad que la investigación está estupendo me gustaría cogerlo me gustaría cogerlo, y que lleva de equipo una pistola, una pistola, eso estaría bien ya está muerto ya no insistas que ya te han matado lo que sí va a hacer va a ser ir para allá ahora después a recoger anda, mira, pues ha sobrevivido otra cosa es que te conviertas en zombie pero ha sobrevivido, mira que listo bueno pues ahora veremos qué hace no sé si se queda por aquí dando vueltas es de noche, van a venir más zombies no me voy a enfrentar a él porque la verdad es que tiene bastante puntería bueno, antes tenía bastante puntería ya se ve que con el mordisco del zombie le va un poco peor bueno, pues voy a mandar a este que es el francotirador lo voy a mandar ya directamente para acá ha sobrevivido y con el francotirador creo que sí me lo podría cargar o incluso con un poquillo de suerte capturarlo ¿dónde va? ah, se va para abajo vamos a ponerlo aquí en posición ah, se va a matar más zombies ya, está perdido ya está muerto por aquí hay mucho mogollón de zombies yo... pero este no sobrevive como se mete aquí en el mogollón se lo cargan y si me tiene mogollón, claro bueno, mientras él les dispara yo... yo disparo a él mira, ha sido... puedo capturarlo lo único que tengo que venir aquí de prisa y corriendo a cargarme todos los zombies disparar a este vale, el siguiente zombie nos ponemos por aquí que tenemos rango mierda, encima viene vamos a ver si lo podemos capturar de prisa y corriendo porque vienen más zombies venga, llévatelo ¿y esta dónde está? venga, vale, ahí vale, este está capturado estupendo la del escopeto se va a venir por aquí de hecho, este es el médico del grupo joder, que lento van por aquí por los arbolitos me gustaría capturar el botiquín el botiquín y por supuesto la pistola vale pues, a ver traslado de botiquín ¿y este qué hace por aquí? por Dios ¿qué haces allí? en día de zombie vente para casa ya y este lo mismo este de hecho con su botiquito lo voy a poner que se ponga a proteger la puerta porque lleven para acá sí que hacía aquel otro por allí corriendo me refiero igual a este corriendo por allí pero bueno este zombie me lo voy a cargar y luego ya tendré que recuperar también aquella pistola venga dispara ahí tirascazos en la cabeza en la cabeza que duro es el jorbao vale pues trasládame el botiquín que se me estropea y Pirelli esto lo que va a hacer lo voy a meter aquí dentro le voy a decir que suelte la pistola y que coja otra y bueno de momento esto lo tenemos solucionado trataré del prisionero de vale esto como se soltaba no sé cómo se suelta bueno ahora soltaré la pistola cogeré la otra y mientras mi prisionero le voy a decir que lo cure se ha quedado se ha quedado hecho una pena una penita penita el prisionero intenta reclutar y esto lo que va a hacer va a ser atenderla vale pues nada ahora os sigo contando así que hasta ahora pues ya estamos aquí de vuelta bueno he estado colocando algunas puertas de granito que aguanta bastante 425 y esta zona también la voy a reestructurar para darle más seguridad siento que las puertas de granito son más flojas y bueno perdón las de mármol son más flojas ya estoy poniendo granito y veis que aquí se acumulan mucho el zombis pero bueno desde aquí me los acabo bastante bien ahora ha venido aquí un asalto bueno un asalto una sola persona de asalto que lo lleva un poquito crudo con las zombis que tengo así que como me gustaría rescatarla pues estoy aquí haciendo un poquillo limpieza que se me oscura en la puerta porque no quiero que se me oscura en la puerta puertas de granito son más lentes las puertas de granito ya digo pero son mucho más resistentes si esto lo rompen por lo menos que tenga algo de tiempo para reaccionar pues aquí con el tema de las de las troneras pues no representa mucho problema y con unas buenas armas como veis que tengo aquí pues no este tarda cierto que tarda más en disparar a los zombies les hace mucho daño a los humanos si tiras cazos los dejas anglando y al rato se mueren pero a los zombies muchos de los que les hace mucho y debería salir pero es que este este que venía aquí a saltar todo lo que viene para él lo lleva muy chungo tiene una buena pistola que un día esto me gustaría rescatar creo que voy a ir creo que voy a salir a rescatarlo a ver que pasa ya tengo limpia la entrada así que vamos a ver si puedo llegar hasta los otros este está aquí limpiando pero bueno ya creo que ya está bien ya limpio bastante pues al final te van a molter quieto este con ese escopeto la verdad es que pega bastante y estos dos son los que vamos a venir a rescatar a la otra bueno rescatarla vale creo que quizás no me voy a llegar muy a tiempo a rescatarla vale pues van a ir directamente a por la pistola porque es que era muy complicado que la pudieran salvar ya se han chuchado los zombies ya no tiene apaño posible pero la pistola si me la voy a llevar bien los dos porque voy a tener que limpiar un poquito la zona también por aquí por detrás la camisa no se que se ha deteriorado nos colocamos aquí madre mía vamos a ver entonces esta le quito de esto priorizar el traslado de pistola y a ver esta como llega vamos a ver ya te puedes ir yendo esquivando aquí a los zombies como hace la otra ahí está muy bien esquivado va esto está genial los esquivas sin ningún problema pues ahora ya te puedes ir a casa que ya has echado el rato vaya hay un montón de gente aquí en la puerta me caches en el mar va a tener que venir este aquí y este que tiene este tiene un cuchillo asqueroso jove como se ven a estos zombies en un ratillo ¿no? me voy a romper la puerta a este paso me la han roto porque se venga aquí pues nada que suelte la pistola y con la escopeta vaya limpiando vete de ahí ya te ha mordido encima se ha infectado retrasa que te dan joder con el gordaco este como aguanta vale esto diría que ya está limpio así que vosotros os podéis volver tú también te puedes volver y tú lo que tienes que hacer es bueno de momento está disparando a los zombies es equipar esta pistola que parece bastante mejor y bueno pues habrá que reconstruir la puerta de con granito y habrá que ir pensando en cerrar el muro no puedes ni comer no puedes dejar ni comer tranquilo a ver te lo vas a encontrar de frente vale vale muy bien vale tú ya puedes descansar y tú vas a ir de una vez a equiparte con esto y tú no sé qué estás haciendo pero no me gusta bueno pues después de esta pequeña escaramuza solo para recuperar una pistola no es que sea poco pero tampoco es una barbaridad pues ahora después mira siguen matando zombies ya que estoy ya limpio pues nada pues ahora dentro de un rato os cuento cuando ocurra algo así que hasta luego ya estamos aquí de vuelta y bueno pues ya he vuelto a tapear para que no meten aquí los zombies y he hecho pues para que esta persona que es Firelli que es la que más tiene de ciencia puede investigar lo que he tenido que hacer es quitarle el resto de trabajos todos los demás ya los veis aquí los he quitado para que solo se dedique única y exclusivamente a investigar porque es que si no no investiga se leía a hacer abrigos se leía a hacer otra cosa a cazar a todo lo demás menos a eso y bueno pues le he puesto también que me haga por lo visto abrigos no sé que a Anorax no sé algo le faltará así que estoy haciendo que hagan gabardinas algo es algo también le voy a poner ya que estamos que haga unos cuantos pantalones cuatro pantaloncillos cuatro camisas y ya vamos a irnos preparando para el invierno que luego viene el fresquito y quizá unos sombreritos unos gorritos estarían también bien cuatro gorritos si estamos cinco porque falta este pero mira este se ha puesto el primer abrigo de los que he hecho de factura manufactura propia eso está bien y la investigación va bastante rápida como estar solamente haciendo esto va bastante bien también es el puesto que me hagan comida aquí en la cocina 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 eléctrica que me pasen a hacer comida buena porque bueno cuando puedan hacer unas cuantas de comida buena porque eso les va a subir la moral y ahora mismo que va a tener comida de sobra y de hecho estos cultivos están a punto de bueno a punto están al 80% dentro de poco volverán otra vez a salir y se me va a llenar esto de comida es cierto que hay que prepararse para el invierno pero bueno ya que tenemos de momento comida de sobra vamos a hacer que coman comida buena y eso les va a subir la moral o al menos debería y de hecho en necesidades pues hambriento si acabas de comer está terriblemente enamorado muy bien y eso le quita felicidad es así el amor es así pero bueno parece que el comedor es algo impresionante por el tipo de comida se les ha hecho que suba la moral y les pone más contentos pues siempre nos quitamos los riesgos de que se estresen etcétera etcétera aquí he puesto también un generador de carbón y le he quitado el puntito el conector de la corriente aunque es cierto que tiene aquí también un interruptor y una batería independiente para que si hay cualquier desastre por aquí en el tema de energía pueda reconectarlo y todo esto vuelva a tener energía otra vez que es de lo que que es de lo que se trata por si yo que sé por lo que sea esto puede seguir refrigerando no sea que se nos pudra la comida y bueno pues poco más de momento sin novedad antes hice una buena limpieza de zombies como se puede ver por aquí la que la que lié para ir a cazar algo que ya no queda mucha caza ya se va acercando el invierno y ya no hay mucho bicho este múfalo de aquí lo tengo que se supone lo estoy domando bueno el precio es un gigante para ir luego por ahí cuando hay que llevar cosas que transportan de un sitio a otro pues que tarda mucho o es que la gente no lo está domando y aparte de eso pues poco más poco más poco más novedad en la en la colonia en el evento va todo bastante bien y nada pues cuando ocurra algo que sea de más interés por ejemplo cuando empieza a excavar por aquí para hacer nuevos dormitorios para cuando venga gente nueva que seguro que vendrán pues ya os voy comentando un momento creo que ya os comenté que sí que tenían todo ya aire acondicionado ves aquí a 15 grados 15 grados ya están más contentos durmiendo esta es la prisionera que no termina nunca jamás de de convencerla es que es un al 99% que es que es muy complicado y mira que tengo una persona con mucho reclutamiento pero bueno digo yo que algún día ocurrirá no sé si es que tiene al 100% no lo sé claro está un poco cabreada porque ha tenido una infección intestinal y bueno dice que la cárcel es un poco fea por eso quizá debería ser una cárcel un poquito más grande y más cómoda pero vamos que tiene aire acondicionado que está aquí a 13 grados muy bien muy a gusto igual que todas las habitaciones 13 grados es que es quejarse por quejarse pero bueno lo dicho cuando tenga alguna novedad pues os comento así que hasta ahora ya estamos aquí de nuevo ya he ido construyendo los radiadores necesarios para el invierno por ahí me preparando tengo ya casi la investigación de las torretas y me viene oh sorpresa unas capibaras antropófagas que es lo más habitual que te puede venir y no sé qué pasará cuando se enfrente con los zombies y los zombies que también son antropófagos los comerán o qué va a ocurrir aquí vale parece que no le hace mucho caso sí vale las capibaras parece que no pero pegan pegan los hombres capibaras capibaras contra zombies va a ser el título uy pero se hace bastante daño eh vale podría salir por ejemplo estos si podemos venir para acá a disparar las capibaras porque estos tendrán piel tendrán carne puede estar bien me ha muerto alguna capibara ok venga pues venimos para acá a ir limpiando que eso quieras que no es carne antes de que se la coman los zombies y este no lo han mandado ya por aquí no la que falta es esta eh que se va a venir aquí vale capibaras ha hecho aquí un buen destrozo quedan tres nada más pero bueno esas me las voy a comer yo ahora aquí hay una que esta si que se puede aportar pues como se la coman los zombies va a ser peor y eso es mucha carne vale que no os comáis las capibaras que son mías vale pues esto está apañado esto lo que tengo que hacer es desarmar el muro de madera y esto ya lo que tengo que hacer es ir rescatar no rescatar no yo quiero rematar pues no sé como se rescata como finish trasladar capibara venga y si la puerta es un poco lenta a la hora de abrirse eso si es verdad traslado de capibara y me la voy llevando y bueno ha sido una forma sencilla de conseguir un montón de carne puedo seguir haciendo comida buena me va a sobrar me va a sobrar de todo y esto lo hace venir por aquí a cubrir porque veo que están viniendo más zombies y no es plan eh esta capibara se ha levantado esta se ha levantado y no me gusta ¿dónde está la de la pistola super guay? ver de aquí va a disparar a salvo es un poco peor que la escopeta pero como tiene mucho más rango bien tú abre ahí el perrete que se quede ahí y no dispara a las capibaras ah la capibara ya se ha tranquilizado está herida pero está tranquilita como a fin y al cabo pues sobre dormarlas tampoco es cuestión de dormarlas esto lo que tengo que hacer es cazarlas y a estas pues lo mismo cazarlas bien y zombies no hay por aquí así que tú te puedes liberar pero puedes seguir cazando capibaras vale pues yo creo que por aquí ya está bien el capítulo de hoy con las capibaras asesinas un buen final muy chulo así que nada más nos vemos en el siguiente capítulo que ya seguramente será en invierno así que hasta luego